¡Hola amiguitis! Este vídeo es súper, súper, súper especial También es muy de instinto Porque va a ser una recopilación Desde que mi madre me dice Que está embarazada hasta que tiene el bebé Espero que lo veáis entero Porque es una cosa muy bonita Que le he hecho con todo el corazón Para vosotros, para que lo disfrutéis Igual que lo he disfrutado yo Así que la historia comienza en 3, 2, 1 He de decir antes de nada Que Indy no sabe nada Y Dylan, obviamente, es un bebé Y tampoco sabe de lo que vamos a hablar Mirad lo que tengo aquí ¿Y tú qué es? ¿Qué, Indy? Una carta ¿Qué? Una carta Llegó la hora de enterarte De una de las mejores noticias que se puede dar Una de las noticias que sé Que te dejará marcada para toda la vida ¡Oh, qué sé yo! He de deciros a los dos Que muy pronto dejaréis de ser dos He de deciros Que otro de tus sueños, Indy Se está haciendo realidad Lo que dices que le vas a pedir a los Reyes Magos Sea concedido Aunque no lo tendrá en Reyes Magos Pero sí dentro de 6 meses ¡Vamos a tener otro bebé! ¿De verdad? ¡Vamos a tener otro bebé! Ahora lo que tenemos es Una duda muy grande con los nombres A mí ahora Yo siempre he querido eso Tiago Bueno, primero me gustaba Yago Esta gente empezaron a decirme Que no, que no, que no Ni loca, ni loca Que no, que no, que no Mira, me iban a comer Luego dije Tiago Y me dijeron que era igual que Yago Y que no, que me olvidara Y ahora pues Tengo otro Que me gusta muchísimo Muchísimo Que está a mí así súper raro Y el nombre Si fuera niño Es Yulen Y entonces si es niña Es Manuela Si es niña es Manuela Que tengo muchísimas ganas De ponerle Manuela A una niña Y si es niño pues Yulen Vamos a hacer una cosa ¿Tú tienes ganas de saber Si va a ser niño o si va a ser niña? Hombre, claro que sí Tengo aquí varias pruebas Que se hacían en la antigüedad Ahora también se hacen pero menos Si tu barriga es redondita Ajá Alimentación La alimentación significa Que si a ti te gusta más Lo dulce Es una niña Es últimamente el embarazo Y si es de ese lado Pues niño Sí Pues la verdad que Difícil también Ahora últimamente Bueno, pero yo la verdad Que más lo dulce Y esto la plaga Es así Y ahora la levanta Una Uno Dos Y tres Vale Y te estás quieta A ver lo que ya sé Niña Espérate Niña Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Niño Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Entonces Hemos ganado Niña Ya hemos visto el bebé Pero ya si nos van a decir El sexo del bebé De una manera muy original Ah, es verdad que Vamos a dejar Vamos a dar dos Bueno, cuatro globos, ¿no? Para papá Y para Dila Dos azules Y para nosotros dos Dos rosas Entonces Tenemos que inflarlo Y los que se inflen Por ejemplo Preparado Listo Ya ¡Suscríbete! Bueno, chicos Ya hemos salido de la clínica Y salimos con muy buenos resultados Aparentemente No se ha diagnosticado Ninguna malformación Eso no quiere decir Que después No venga con ninguna malformación Pero aparentemente Está todo correcto Nos han recalcado Que es un niño Sí, no ha cambiado ni nada No ha cambiado Se han visto los piececitos Los deditos del pie Todo, todo ¿Qué te ha parecido? Pues una experiencia Muy bonita Porque la viví con Dilan Y ahora con este Y tengo ya muchas ganas De que pasen los cuatro meses Que nos queda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!